Critiqué mucho en Francia cuando estuve, del 2011 al 17, que me di cuenta que todos allí eran guetos, el gueto de los chinos, el gueto de los sudamericanos, el gueto de los colombianos, de los peruanos, de los ecuatorianos, de los venezolanos, el gueto también de los chinos, el gueto de la gente de Europa del Este. Entonces, esto no me gustó, no me gustó porque realmente estos ciudadanos que vienen al país no se integran al país. Ellos hacen su vida internamente entre ellos, a no ser que estén obligados a ir a hablar con algún español, me imagino. Cuando es el caso, por ejemplo, de los asuntos sociales o el asunto de buscar trabajo. O sea, si no fuera por los asuntos sociales, buscar trabajo, evidentemente, y por ir a la iglesia, no fueran a ver los españoles. Y muchas veces la misa la da también un extranjero, pues una persona que ha venido aquí a España, un emigrante. Entonces, esto lo critiqué muchísimo. Yo veo lo siguiente, y lo he estado analizando. Yo cuando llegué aquí a España, vi que los españoles eran muy abiertos, muy unidos, no había ningún tipo de violencia. Ahora resulta que el español no es tan abierto como era antes, sino que está muy precavido. Y aparte de eso, existe cierta violencia, cosa que no existía. Entonces, a mí lo que me llega a pensar, pues yo he hablado con personas de otros países, evidentemente, porque yo vine a buscar a los españoles y también a las otras personas. Yo no reniego de hablar con nadie ni a estar con alguien, porque yo creo que todos somos hermanos. Pero yo he pensado y he analizado que mucha violencia de esa que hay aquí, actualmente en Madrid, es una violencia que vino de afuera y que los españoles la han ido aceptando poco a poco. Entonces, realmente, o sea, quiere decir que le han estado borrando la imagen a la ciudad, al comportamiento de los ciudadanos madrileños, ese tiempo, no todos estos periodos, claro, porque son muchas décadas, generaciones y todo ello. Eso, por desgracia, también pasa en Francia, como se los dije. Entonces, ya no se ve la cultura concentrada francesa ni española ni nada. Yo no me opongo a eso. Yo lo que me opongo es a que le cambien la imagen del país, de la ciudad, o del país, y que realmente sea otra imagen, ¿no?, en el futuro. Bueno, esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Acosta Suárez. Si ustedes quieren buscar algo a esa que mi persona ponga biografía imparable por separado, agregue Carlos Acosta también por separado, biografía imparable, y agregue el libro. Entonces, ahí tendrán ese libro de todas estas estancias que he tenido yo durante 52 años. Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes. Yo no hago, no, vamos a ver, las connotaciones que yo envío a través de estos vídeos son solamente cívicas, ¿no? No son para perjudicar a nadie, ni son tampoco para dañar ningún tipo de sensibilidad a ninguna persona. Yo respeto las sensibilidades, respeto no dañar a nadie, y ser objetivo ante todo. Gracias por su atención, como siempre.